Primero, se le dio una instrucción a partir de que dentro de la reestructuración que se está haciendo en la Dirección de Seguridad Pública, dentro de la reestructuración y reacomodo de los cuadros de mando, se le instruyó para que le hiciera entrega de todo lo relacionado con el área que estaba manejando a quien se iba a quedar encargado del despacho de esa subdirección. Absolutamente todo, todo lo que comprendían. Y dentro de las cosas que comprendía, había tres particularmente que se negó a entregar. Una clave de acceso a Plataforma México, que si bien es una clave personal, es una clave personal para el cargo, no para la persona. Segundo, la clave de acceso, más que la clave de acceso, el menú de actividades para poder acceder a esas instalaciones que es a través de una huella digital. Para dar de alta o dar de baja a una huella digital que permita o no el acceso de personas a esa área de trabajo, hay un menú por el cual se van estableciendo esos accesos o negativas, y se negó a entregar ese procedimiento, aduciendo inclusive que si se quería, se le hablará al proveedor del servicio. Y tercero, la red social Facebook, bajo el nombre de Dirección de Seguridad Pública de Rosarito, se negó a entregar tanto la cuenta de correo como la clave de acceso, aduciendo que había sido hecha de manera personal, que era su propiedad particular, que le había invertido mucho tiempo, y después de un momento de reflexión, dijo que podía entregarla siempre y cuando se le pagara un dólar por usuario. De lo que hay testigos, uno de ellos, quien estaba recibiendo el despacho de los asuntos, y otra persona que estaba haciendo una revisión en las computadoras. Entonces, a partir de esas tres negativas, a partir de esas tres negativas a una instrucción superior, fue que se le inicia un procedimiento disciplinario a través del área de asuntos internos de la Dirección de Seguridad Pública, y para el efecto de que no se vulnerara ninguna de sus garantías, hablé yo con el Procurador de Derechos Humanos, pidiéndole que nos enviara a un representante que estuviera presente en el desarrollo de esa diligencia, y nos envió a la subprocuradora de Tijuana, quien estuvo presente junto con un visitador y otros dos elementos de la Procuraduría de Derechos Humanos, en el acto, finalmente culmina el procedimiento con una sanción, conforme lo establece el reglamento, que fue un arresto por siete horas en celdas. Por segunda ocasión, un agente de la Policía Municipal fue señalado por el director de la corporación, Francisco Castro Trenti, por actuar de forma irregular. En esta ocasión, se trata del agente Alejandro Robledo Madera. Vislumbro primero que hay muchos brotes de indisciplina, y la indisciplina no es algo que se vaya a tolerar, como tampoco se va a tolerar la prepotencia, la corrupción, el actuar en perjuicio de cualquier ciudadano. Hay cero tolerancia, y habrá cero tolerancia en relación con la indisciplina de los elementos de seguridad pública. No es algo que se vaya a permitir bajo ninguna circunstancia, no hay nada que lo justifique, pero además de eso, es contrario a un reglamento, y es contrario a alguna ley, y tendremos nosotros que actuar conforme a nuestras facultades, porque no hacerlo así, haría que entonces nosotros estuviéramos actuando fuera del marco legal. Con imágenes de Oscar Rubio, Yolanda Caballero, reportera.